Esto sería un reto muy importante si lo conseguimos, la ruta del tapeo, la jornada gastronómica y lo demás, el café y todo. Espero yo recuperarlo. La verdad que este año, este verano, ha estado flojito, no digo generalmente, pero ha habido meses que hemos tenido un parón de trabajo. Aquí cuando empezó la crisis en las penínsulas, aquí no se notaba. Ha llegado tarde también y la recuperación me imagino que va a ser lo mismo. Lo estamos padeciendo más nosotros ahora que cuando empezó. Culpó de nuestra situación, de la crisis que tenemos, no han hecho un rebaje del 75%. La verdad muy contento con las terrazas y con el agua también, tenemos un 39% menos. El mismo consejero ha reconocido que no se ha hecho bien la obra allí en el Real. Espero que las saneen, porque por parte nuestra los hosteleros, la verdad que durante la obra han estado muy mal, se les ha ido la clientela. Y ahora que está terminando la obra, por lo mismo, no están contentos. Espero que se sane y que se arregle. Que haya una obra en la puerta de un establecimiento, nos echan el trabajo abajo. Sí, ha habido hosteleros que se han quejado, pero si es una obra general de mejora, pues tenemos que aguantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!